de 104.9 Ha llegado el momento de las predicciones del Oscar que es este domingo con la canción Fausto es gay Se la loncha doblada Fausto es gay Fausto es como le acomode Exactamente Si le conviene a un empresario se lo echa Si le conviene a una empresaria se la echa Si tiene antojos en el puesto de la esquina se echa a la señora del puesto Exactamente Si Fausto no tiene plata aborrecida Vámonos con las predicciones A ver Canción original Aquí mi predicción Ordinary Love de U2 Por el simple hecho de que se acaba de morir Nelson Mandela Ok Que otra hay nominada más rápido importante La de Happy De Despicable Me La de Frozen La de Frozen No va a ganar Frozen Y se van a quedar esos los de U2 Frozen Ok Partitura original Gravity De Stephen Price Si Sin duda Total Edición de sonido Gravity Total Mezcla de sonido Gravity Total Efectos de sonido Gravity Total Tango a mi chadre Total Total Este Maquillaje Y caracterización Queridos amigos míos Dollar's Buyer's Club Diseño de vestuario Ahí ya se pone más difícil la cosa Pero yo creo que el Gran Gatsby No No, no, no Va a ser Twelve Years Late Ok Anótalo 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 Yo digo que el Gran Gatsby Ok Este Película extranjera Va a Si Película extranjera Va a ser La Gran Belleza De Italia Sin duda alguna Muy bien Mejor corto Con personas La favorita Es Aquel No Era Yo Española Que me pareció horrible Los vi todos Yo Quiero que gane Este Antes de perderlo todo Pero creo que va a ganar Aquel No Era Yo O sea Si predigo que va a ganar Aquel No Era Yo Mejor documental Cortometal Documental De cortometraje No los he visto Documentales De Documentales Largos Va a ganar The Act of Killing Sin duda alguna Me gustaría que ganara A veinte A veinte metros De la fama Pero va a ganar The Act of Killing Producido por Vayan anotando Perdón Porque si no Vamos a ver Que el lunes Ajustamos cuentas Está grabado Ok muy bien Corto animado A mi el que más me gusta Es uno que se llama Feral Pero va a ganar Get a Horse Que es en el que Mickey Mouse Pasa del Mickey Mouse De Steamboat Willie Al Mickey Mouse De 3D ¿Cómo se llama? Get a Horse ¿Y el otro? ¿Y el que va a ganar? No no Ese es el que va a ganar ¿Y el otro? Ese es el de Mickey Mouse ¿Y el que te gusta? El que a mi me gusta El que más me gusta Se llama Feral A mi me gustaba Rectal Y también Y también está El del paraguas Azul ¿Rectal? Rectal Pero no la nominaron No No Este Película animada Frozen Frozen Ahí vamos a lo que me interesa Ok Frozen Ok Diseño de producción El Gran Gatsby Curiosamente Por encima de Gravity Fotografía El Chivo Lubezki Por Gravity Muy bien Edición En edición Ahí si está Ahí si está Un poquito más difícil Gravity Gravity también Gravity también Tú ya todo Gravity Un poco sí ¿Qué más? Guión adaptado Filomena De Steve A ver no Hay distrito de ti ¿Qué otro hay? Before Midnight Que me encanta Ok 12 años de esclavitud Sí 12 años de esclavitud Capitán Phillips Y el Lobo de Wall Street Va a ganar 12 años de esclavitud Ok Yo digo Filomena Muy bien En guión adaptado Guión original Sin duda alguna Ella De Spike Jonze Ella totalmente de acuerdo Muy bien Her Sí Luego Mejor director Alfonso Cuarón Por Gravity Totalmente Auiui Mejor actriz Mejor actriz De reparto Yo digo Lupita Nyongo De 12 años de esclavitud Mi querido Mejor actriz de reparto Sí va a ganar ella Por una campaña Que la ha apoyado Estoy de acuerdo contigo Mejor actor De reparto Yared Leto Por Dallas Buyers Club También mingo a michadres Y eso no ocurre Mejor actriz Mejor actriz Cate Blanchett Por Jasmín Azul Ni un sí ni uno tuyo Exactamente Hay un tuit Que puse el 10 de agosto Y lo retuiteé hoy Si lo buscas en Arroba ese surita Que dice Acabo de ver Jasmín Azul Cuando Cate Blanchett Reciba su Oscar De mí Se acuerda Lo puse el 10 de agosto Y lo dijiste luego aquí Así es Este Falta actor Perdón actor Ya dijimos Yared Leto Actor Chan 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 Ay por favor El favorito es Matthew McConaughey He aquí He aquí He aquí Predigo No deseo Predigo Sorpresa sorpresa Y gana Leódica A ver Antes de los gritos Histéricos de Claudia Y los míos Yo hablé con Arroba Arroyuelo Kuki Vidente ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Matthew McConaughey Ay Kuki Es lo más seguro Pero a mí Ya veremos Un presentimiento Después de cinco veces De estar nominado Si Páusco le lee el tarot También puede ser Eso es mejor Eso es el mejor actor Y mejor película Las únicas dos que pueden ganar Son Gravity Y 12 años esclavo Y no sé por qué le digo Gravity a la película Que dirigió un mexicano Sino Gravedad Pero no sé Como que se oye bonito Gravity o 12 años De esclavitud Horacio Yo desafortunadamente Va a ganar 12 años de esclavo O 12 años de esclavitud O 12 años Whatever Esa va a ganar Desgraciadamente Porque conozco A la academia Perdón Yo creo Va a ganar Gravity Va a ganar Va a estar bueno Una película sin guión No puede ganar Puede ganar Ya veremos Hay una Recuerdas una pequeña Peliculita de bajo presupuesto Llamada Titanic Si No tenía guión No, no Ni actores Ni nada No, no Si tenía actores No, pero no ganaron Los actores No, no Pero no tenía guión Ganó todo ¿Sabes qué hizo? Llevó a la gente al cine Si O sea, es así Es así No era de Ve la pirata Es lo mismo Pero 12 years slave Significa Van a expiar Ajá Su pecado Su culpa De esclavistas Desgraciados Dos cosas Que tienes que tomar en cuenta Uno Ya hay un presidente negro La culpa está bastante expiada Desde el punto de vista De muchos Y dos Barack Obama está en su punto Más bajo de popularidad Desde que entró a la presidencia Y eso influye En las mentes De los que van a votar Y la mayoría De los que van a votar No son negros Como diría Mi comadre La de Bronzeville Wilsey 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 Y Alfonso Cuarra La gran ganadora La sorpresa de la noche Leonardo DiCaprio Ay ojalá Lo dije yo primero Ay Dios te oiga